¿Es verdadero respecto al pago? Respuesta alternativa D. La prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado y se puede realizar de manera directa o indirecta. FUNDAMENTO El artículo 1229 del Código Civil prescribe que el deudor es quien pruebe el pago, lo hace de manera directa con el recibo o de manera indirecta con cualquier otro medio probatorio que sea irrebatible y de la que pueda concluir que se cumplió con la prestación puesta a cobro. Nuevamente, aquí debe indicarse que los documentos indicados por el recurrente no generan dicha convicción por ser unilaterales, por no coincidir con la pericia judicial, por existir un pagaré que se pone a cobro, por la conducta exhibida por el demandado. De ello fluye que no se vulnera la norma denunciada, pues no hay evidencia que se haya cumplido con la obligación. Esto último, según la casación, 1780-2015 Arequipa.